Bueno, cristiano, no dije que era católico, cristiano. Entonces ya llegaba un padre cristiano a dar misa, los domingos. Y me acuerdo que la iglesia era la iglesia de Santa Caterina, es un convento que está en todo el desierto, muy famoso, muy antiguo, Santa Caterina, llegaba el curado de Arbó. Y de ahí yo pasaba las cartas, se las daba a Carlos, a Cristina también iba, el mismo sacerdote allá. ¿La decían en inglés? Cualquier idioma. Bueno, Santa Caterina, yo me acuerdo de eso. Bueno, arranquemos con la historia más fuerte, que es cuando ya usted conoce a Cristina y empieza la Sagrada Aventura. En uno de esos viajes, ya con Liliana, ya yo no tenía nada, porque ya había desaparecido para Miami. La libertad es libertad para todo el mundo, haga lo que usted quiera. No soy dueño tuyo, ni tú dueño mío. Por eso no tenemos hijos, de nada, eso es lo que usted dice. Bueno, yo estoy en Carpagena, había venido un viaje, estoy en Carpagena, y la muchacha se acercó vendiendo cerveza en la tarde. Siéntese ahí, yo estaba en un ator de ese embocadero antes. Siéntese ahí, se sentó, denme otra. Un ratico yo, ah, es que yo me voy, porque estoy vendiendo. Y yo, vea, que ese ahí, yo le compro todas las que hay ahí. Si la van a vender, yo entiendo, yo las compro, todo eso. Se quedó ahí, empezamos a charlar, a charlar. Polar era lo que estaban haciendo, ¿cierto? Sí, esa fue la única en la tarde, no había estilice ni nada. De Venezuela. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? No, que yo estoy aquí con una amiga, porque nos vinimos de Cali, para ver si nos vamos a navegar, tenemos un pesaporte y todo. Yo me voy a ir, 18, 19 a 19. Cristina, ¿sí? No queremos ir a navegar. ¿Y te gusta la navegación? Sí. ¿Salir del país? Bueno, yo diré, yo estoy que me voy para España. Ay, qué bonito sería conocer España. Dame la dirección tuya y toda esa cosa en Cali, que cualquier cosa, yo te llamo o lo que sea. De eso estamos hablando del año 73, por ahí. Ay, 1973, 83. Porque la cuestión fue del 85. Te voy a dar como decir del 83 o 84. ¿Qué edad tiene usted en el centro, usted? Bueno, hasta que no, del 47 al 83. ¿Del 47 al 83? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿34 años? ¿36 años por ahí? Sí, 35, 35. Bueno, yo estoy ahí. Y me dio la dirección. De pronto a mí se me apareció, se me presentó. No, salió un barco, salió un barco y yo no sé qué, hablé con ella y dije, mira, deja ver si te puedes embarcar acá. Yo hablé con el capitán, hablé con el capitán y se embarcó. Y se fueron las dos, de camarera. Salimos para Curazao, Aruba, Curazao, llevando cemento o cuestiones así, para Curazao. Ese barco, cuando llegamos allá, no tenía plata el capitán y no nos pagaba. Aunque yo vi que unos, yo estaba de jefe de máquina ahí, que unos tripulantes se fueron para allá, para Rancho Alegre, yo no sé qué. Campo Alegre, con plata, me invitaron y digo, bueno, yo voy, Campo Alegre, y la gente con plata, yo decía, ¿ustedes qué? ¿De dónde se sacan la plata? Yo soy el jefe de máquina y no tengo ni, ni ustedes tienen, no, tranquilo, tranquilo, bala, bala todo eso. Me engañaron con esa cosa, tenían plata, plata, y yo sin 50, bueno, eso es, me salvé y me escapé ahí. De ahí, no, 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 no teníamos para, 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 para hacer nada. Vivamos como dos meses en Curazao. Y una vez fuimos para un barco español o algo así, estaba un muchacho que era como de Centroamérica, costaricencio o hondureño, Y le explicamos la situación, estamos allá, pero el barco no nos paga, no nos paga. Entonces, bueno, vengan mañana, que yo les colaboro. Fuimos al día siguiente, como yo nos digo, y nos dio un cheque. No, yo me di 50, 50 dólares. Cuando llegó al banco, 500 dólares nos había dado el muchacho. Entonces, con esa plata, Cristina y la otra muchacha se vinieron para Caracas, de Caracas, Bogotá. Desapareció Cristina. Desapareció Cristina. Bueno, se fue para Cali. Ya la conocía, porque ya, al menos, ya yo tenía relaciones con ella, hablábamos. Y se fueron para Cali. Después, yo en otro barco, me salió un trabajo en otro barco, y la llamé. Vengan, se quedé acá y trabajo. Pero nada más había trabajo para una, para Cristina. Y la otra se quedó aquí en Cartagena. Pero ya, como tenía maña, se fue para Miami. En un barco de pasajeros, no sé cómo hizo. Y se fue para Miami. Y Cristina sí se quedó aquí. Nos fuimos para Nicaragua. Estuvimos en Nicaragua. Pasamos al canal de Panamá. Llevando materiales para construcciones. Porque estaba el gobierno revolucionario de Nicaragua. Construyendo escuelas y todas esas cosas. Llevamos eterni y cemento. Regresamos a Cali. Y yo le dije, bueno, te quedas. Yo me voy. Ya yo tengo plata para ir pasar. Me voy para España y España para Grecia. Ah, bueno. Que se quería ir conmigo. Y se fue conmigo para España. Cogemos un avión de Bogotá. Cali, Bogotá. Bogotá, España. Madre. Vamos a Barcelona porque el tío te va a molestar aquí. Y nos fuimos para Barcelona. Estuvimos donde había estado yo con Liliana. En el hotel ese. La Barceloneta. Entonces me tocó trabajar haciendo películas de chino. Porque había unos... Habían... Ahí estaban unos túneles de Montserrat. Por ahí había metido. Porque Montserrat es un monte alto allá. Entonces por ahí. Nos metían y nos ponían... Nos daban patates y una de los chinos. ¡Chon, chon, chon, chon! Un litro y todo. De extra. Sí, de extra. De extra. Sí, de extra. Siempre me contactaban las monjitas. Nos querían mucho. Una vez me dice la monjita. Ahí viene algo importante. ¿Calombia? Dígame. Yo venía como a las doce de la noche de... De aguantar patadas por allá. Dígame. No, que... Está un barco danés. Que necesita un tripulante. Ya, listo. Me llama. A las seis de la mañana me llama. ¿Cómo es usted? Me llamaron a las seis de la mañana. Me fui para el parque. Hablé con el capitán. Me dijo. ¿Y qué? ¿Tú qué eres? Yo dije, no. Yo soy jefe de máquina. Ah, no. Yo necesito un chip. Un chip. O sea, un cocinero. Un jefe de cocina. La tengo. La tengo. La tengo. La esposa mía. Ah, bueno. Véngase. Cuando llegué acá. Cristina. Empaque. Vamos. Empacamos. Lo que sea. Y salimos para allá. Para el barco. El barco iba así. Pero tiene que ser temprano porque nosotros nos vamos. Se demoró como hasta las tres de la tarde. Y totalmente. Que... Entonces yo cuando estaba en el barco. Yo hablando con... Con un muchacho que... Que era cocinero. Que estaba ahí. Vea. Ayudándole a cocinar. Y me estaba enseñando. Y yo a Cristina. Vea. Tiene esto. Esto. Esto es lo que comen. Esto es daneses. Lo que comen es... Sachichón no. Sino... ¿Salame? Sí. De cerdo. ¿Cómo que se llama esa cosa? Perniz. Jamón. Tú le haces la frita. Mantequilla. Ahí hay bastante mermelada. Ahí pan. Ponle esa cosa. Yo no sabía la gente. Yo lo veía todo tatuado. Cuando en aquel tiempo no había tanto tatuaje. Entonces unos noruegos, unos daneses. Bueno. Ya como las tres atrás me dice el capitán. Colombia afuera. Nos vamos. Y que te dice, no. Que ya el barco se va. Y yo tengo que salir. Y tú no te vas. Y yo le dije, no. Pues la que te va eres tú. La que te va eres tú. Y me va a dar sola. Sola no, mi hijita. Va once personas, doce personas. Que sola. Solo me quedo yo acá. Cuando nos vemos. Ni idea. Y que le va a escribir a mi mamá. Que tú te fuiste. Que tú te fuiste. Así que. Pero eran parejas ya. No. Éramos amigos. Pero yo le dije, no vamos para España porque es la posibilidad. Pero de que. Temo que. Obligaciones. No hay obligaciones. Compañerismo. Claro. El compañerismo es mejor que. Que tantas obligaciones. Y la empaque y se fue. Después ella me contó. Había una guerra entre Irak e Irán. Estaba allá toda la comida y yo no sé qué. Bueno. Entonces. En Italia. Hay una fábrica. De armamentos. Por aquí. Entre Civitavecchia. Y Obertelo. Casi llegando a. A Roma. Esa fábrica de armamento. O sea que ellas venían. Compraban armas. De ahí. Se las llevaban para Irak. Ponían bandera de Irak. Vendían sus armas allá. Después. Venían otra vez. Compraban armas. Y las llevaban a Irán. O sea. A los dos enemigos. A los dos les daban vendiendo. Ustedes necesitan esto. Esto se los vendo. Y ella me contó. Toda esa cosa. Y todo era. ¿Cómo es que? Eran mercenario. De la legión francesa. Todo eso que estaban ahí. De la legión francesa. Yo dije. Si pasate esta. ¿Qué más puede pasar? No. Y ella sola. Con los hombres. Sí. Con todo ese poco de gente. Pero esos. Sutaneses. Bueno. Yo siempre le contaba. Yo. Siempre voy a Grecia. Yo soy muy metódico. Me siempre. En Atena. En la platilla. En la plaza. En el hotel. San Rival. Siempre. Siempre. Hace 8 o 10 años. Estoy allá. Cuando estoy en Pireo. A las 4 o 5 de la tarde. A las 4 o 5 de la tarde. Generalmente. A las 4 o 5 de la tarde. En Pireo. Estoy en el. En. En el café. En la calle. En la calle. Ya. Siempre. En la calle esa. Ahí está un. Un café. Yo siempre estoy ahí. Siempre estoy solo. Leyendo. El periódico. Odigitista. Un periódico socialista. Odigitista. Que quiere decir. Profesores. En el café. Siempre estoy ahí. A esa hora. De 4 o 5 de la tarde. Y pasó el tiempo. ¿Y para dónde vas tú? Y yo. No. Yo. Me voy ahora. Y me fui. Me fui. ¿Cuándo nos vemos? Yo no sé. Ni cuándo. Porque yo ahora. Me voy. Tú te vas. Me voy dentro de un mes. Me voy. 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 Para Tesalónica. Y Tesalónica. Atena. Atena. Así. Bueno. Yo allá. Tenía un amigo. En. En. En Atena. Un ingeniero. Se llamaba. Tanos. Duca. Que ya yo sé dónde vivía. Y llegué. A Grecia. Ah. Que. Como estaba sin dinero. Yo me fui a un pueblito. Ah. Yo compré. De Génova. Ya estoy en Italia. Y llegó. Compré. Lo que me alcanzó. Deme. Cuántos kilómetros. Aquí. Para cuántos kilómetros hay aquí. Lo único que tengo. Y salí. Me dieron tantos kilómetros. Y salí. Por allá me bajaron. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí le alcanzó. Bueno. Ya. Me quedé en Huertelo. Para acá está el mar. Y para acá está una ciudad grande. Muble. 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 Yo voy para el mar. Y me fui para el mar. Caminando. Me fui a Estela. Y como llegué en la mañana. Estela. Es una ciudad muy bonita. Un pueblo muy bonito. Obertelo. Muy bonito. Obertelo no. Talamone. Talamone. Obertelo acá. Y Talamone acá. Me voy a Talamone. Ahí. Miré ahí. Todo caro. Bueno. Todo caro. Y no tengo plata para que con caro o barato me dé igual. Sí. Yo llevo mi bolso aquí colgado. Un bolso de cuero. ¿Sabes?